último bloque de signos pero yo aquí respondiendo 10 skies llamadas consultas gracias siempre por confiar en mí vamos con los amigos de sagitario sagitario salen copas está bien divertirse pero no llegar al extremo sobre todo los varones porque salen dos de bastos enfermedad a la vista de repente eres joven chivolo dices yo no tengo colesterol mi corazón está bien pero la vida es muy muy de veces nos trae muchas sorpresas cuidado con la salud de sagitario para los varones porque mira salió el diablo detrás tuyo en el lado de sentimientos una persona te hará sufrir sagitario pero al final de cuentas veo que esta persona termina la semana mal o sea que se le regresa bueno todo da vueltas en esta vida sagitario no te preocupes vamos con los amigos de capricornio capricornio cuidado la pérdida de un trabajo de un momento a otro la noticia de cambios que no van a ser favorables sale pasada las 4 si 4 de la tarde veo como que algo va a suceder que no va a ser grato día complicado para capricornio si comienzo de semana muy pesado vamos a batallar capricornio tú eres fuerte vamos con acuario acuario salen y acuario también salen los dos pegaditos salen la sota de espadas no te miento más espadas y bastos bastos y espadas complicaciones muy fuertes que acuario tendrá que enfrentar pero con la justicia en que estarás metido ojalá que no se metió en pandillas por favor ahí por ahí un grupo los 10 primeros días de acuario sobre todo las damas van a tener una semana donde van a renegar hasta porque pasa la mosca y mientras que económicamente sirve un dinero que van a recobrar vamos por los amigos de piscis piscis sales con la espada desenvainada pero tienes triunfo profesional un ascenso que está postergado o de repente por ahí te van a llamar de una empresa antigua lo que sí te digo del 6 de copas en el lado amoroso hay muchos sentimientos de tu pareja hacia ti pero tienes que controlar tu carácter ok tu carácter bien buena semana piscis excelente semana